Amigos de Nome Perú, ya estamos con la presencia de una bolsa banda de músicos, todos profesionales, incomparables, la banda Orquesta Az Juventud de Huayacayana, la familia, dirigida por el genio, el men del saxo, Edgar Rafael. Y la banda para la voz de los Andes Internacional, Homero y Mendoza, seriedad, canadonía, y con mucha responsabilidad, la voz de los Andes, Amigos de Nome Perú, ya podemos presentar esta inauguración, y para el aire todas las chingas lindas, van a recordar, van a reflexionar, medir, y a lo menos ir a sincera, se van a reconocer, quien puede correr tu vida. ¡Adelante muchachos! Tú, tú has sido mi amiga, tú fuiste mi enamorada, ¡Esa es la quinta que me está mirando ella! Tú, tú, tú has sido mi novia, ahora eres mi esposa. ¡Otra vez! Tú, tú, tú has sido mi novia, ahora eres mi esposa. ¿Cómo es el destino? ¿Quién iba a pensar? ¿Que tú vas a ser la mujer de la casa? ¡Imagínate! Y ahora tenemos los dos lindos, chicos. ¡Ahora! Zapatreadito, zapateadito, zapateadito. ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita a la mujer lo feliz de esta noche! ¡Ya quisiera saber! No dan a las señoras que al periodo me la borra su vida En el fin de fin de paso Que suena la palpita, que suena la palpita, que suena la palpita Y para que nunca te olvides Sigue, 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 sigue Mueve la cintura, mueve el pie, sí, mueve la cadera, mueve el pie, sí Mueve la colita, mueve el pie, sí Y como voy a quitar la paspas, así Ay, qué rico, dale, dale, así me gusta Como tú no puedes, así me gusta Con la fiebre de tu cerveza Pero cuando no te pones nada Tienes ganas de sacarte de locarla Ay, 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 ay Es así, es así Eso sí En la zona Don Chugo Sánchez Oye, es peladino En el malo Y para su pequeña maeriga Oye, van las cuerdas Dale, 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 dale Ahí está mi gran camigazo, tío Filoborja Oye, Néstor Abarja, ya pues, ¿cómo es? La guapísima Mariluz Valenzuela Especa, traigo, 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 traigo ¡Anaí! En la segunda bailamos, en la segunda bailamos, no te preocupes Cada uno viene a su turno ¡La don Paca! ¡Oye, es pelas juventud! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán!